¿Qué estás haciendo aquí, Rafael? Nosotros tenemos que hablar. ¿Estás sola? No, no estoy sola. Mis hijas están arriba. ¿Y de qué tenemos que hablar nosotros dos? A ver. Y todavía lo preguntas. ¿No viste lo que pasó entre tu hija y mi hijo? Bueno, yo ya hablé con mi hija de eso. Eres tú el que tiene que hablar con tu hijo. Fue él el que se propasó con ella, ¿sabí? Así, seguramente eso lo dice ella. Pero yo conozco muy bien a Sebastián. Y él no sería capaz de hacer una cosa así si no lo provocaran. Mucho menos delante de su abuela. ¿Cómo se nota que no conocí bien a tu hijo, Rafael? ¿Para qué se va? Anda como perro fardero detrás de mi hija. Pero no te preocupé. Eso se va a resolver mañana mismo. Mira, Jovanca, yo conozco muy bien a las gitanas. Así que no le eches la culpa a Sebastián. Seguramente tu hija salió igual a ti, buena, para enredar a los hombres. ¡No hable así de mi hija, Rafael! ¿Y por qué tenías que volver? ¿No te das cuenta aquí? ¡No hable así de mi hija, Rafael! ¡No hable así de mi hija! ¡No hable así de mi hija! ¡No hable así de mi hija y engañe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho menos de la María Salomé! ¡Es tu hijo el que tiene que alejarse de ella para que no le haga lo mismo que tú me hiciste a mí! Y ahora ándate de mi casa, Rafael, porque si sigo hablando te vas a arrepentir de haberme provocado. ¡Eres tú la que me provoca cada vez que te veo! ¡Eres tú la que volviste a hacerme la vida imposible a mí y a mi hijo! ¡Escúchame bien! ¡Nunca más voy a volver a tocar esa boca! ¡Esa boca que solo sabe decir mentiras! ¡Mejor que ni lo entendiste, ¿sabí? Porque si esta boca dice la verdad de que tienes guardada, vais a ser más infeliz de lo que eres ahora. ¡Ya me hiciste infinitamente infeliz al ponerle precio a mi cabeza! ¿Qué más me puede decir que yo lo sepa? ¡Eres igual de arrogante y orgulloso que tu madre, Rafael! Pero no merecí que yo corra el velo que ella te puso delante de tus ojos. Y por tu hijo no te preocupí. La María Salomé no lo va a volver a ver nunca más. Eso te lo puedo asegurar. Eso era lo único que quería escuchar. Adiós. Ah. Y olvídate de... Melquíate. Así que aquí los encuentro, tan amigos como siempre. Yo pensaba que estaban medios peleados. Yo con el yanko arreglamos todos los problemas que teníamos. Y ahora todas las peleas son cosas del pasado, es una promesa, ¿cierto? Ah, me gusta escuchar eso, Melenka. ¿Es por eso que estaban así tan abrazados? Melquíate, yo puedo explicarte lo que pasa aquí. No, no hay nada que explicar, yanko. O sea, eso espero. Pero si ahora me lo permite, quisiera que mi mujer fuera a prepararme la comida antes de acostarme. Vamos, Melenka. Y ahora quiero que... me digáis que soy el gitano más afortunado del mundo por estar casado con una gitana tan linda. Javiera, ¿qué pasa? Perdone que la moleste, señorita Rosario. Pero necesitaba hablar con alguien. Pero, Javiera, ¿qué te pasa? Estás pálida. Adelante. No sabía a quién más recurrir. Pero, Javierita, Javierita, a ver, dime qué es lo que está pasando. No me asustes, ¿ya? Estoy embarazada, señorita Rosario. Estoy embarazada y no sé qué voy a hacer. ¿Qué es lo que te pasa, Estefan? ¿Estás ahí triste por algo? Yo no creo que sea tristeza la palabra de ese hijo tuyo que me tiene así. ¿El Mirko? ¿Qué es lo que pasa con el Mirko? Que ese cabrón de mierda ya no me respeta. No respeta ni que sea su padre, ni los años que tengo, ni nada. Yo no sé a dónde vamos a ir a parar, Zayda. Pero un día todos estos cabros se van a mandar cambiar. Y todo este campamento va a desaparecer. Y a mí no me gustaría estar presente cuando eso pase. Me estaría exagerando, Estefan. Es verdad que el Mirko está pasando por un momento difícil, pero... No, no, estoy exagerando, Zayda. Si tu hijo me dice que yo soy un viejo inútil, ¿sabes por qué me lo dice? Es porque yo soy un gitano orgulloso de sus tradiciones. Que no tiene vergüenza de ser gitano. Y que lo único que quiere es que su familia sea tal como debe ser. Respetuoso con su gente, que es lo único que tiene. Si eso lo sabimos, Estefan. Y yo estoy segura que el Mirko está muy orgulloso de que tú seas, Zayda. Podría demostrarlo un poquito más, ¿no crees? Pero yo no me engaño, Zayda. Los gitanos como yo se están extinguiendo. Y no te olvides de una cosa que te voy a decir. Saca Vistarenamen. Tranquila, Javiera. A ver, mira, escúchame, a ver. Tienes que calmarte, Javiera. Primero que nada tienes que calmarte, ¿ya? Javiera, explícame una cosa. ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que le estás diciendo? Me hice uno de esos test que venden en la farmacia y dicen que son 100% seguros. Sí, pero, Javiera, yo no tenía idea que tú estuvieras pololeando. No, si no estoy pololeando. ¿Cómo? Fue algo que pasó. Él a mí me gusta mucho y yo creo que yo también a él. Pero no hay nada serio. Al contrario, él incluso tiene novia. ¿Y... ¿Se puede saber quién es? Cuando lo sepa, se va a morir, señorita. No. No, no lo puedo creer. ¿Alguien del curso o el Claudio? No, nada que ver, es algo peor que eso. ¿Quién es, Javiera? Es el único hombre con el que yo he estado. Estoy embarazada del branco, señorita. ¿Cuál branco? Branco, el gitano. ¿El gitano? Yo sé que para usted debe ser muy difícil entender que yo me haya enamorado de un gitano. Yo sé que para todos debe ser difícil entenderlo. Por eso, ayúdeme, señorita, por favor, ayúdeme. Tranquila, tranquila. Mi tía no puede saberlo, nadie puede saberlo. Tranquilita, tranquilita. Yo te voy a ayudar, ¿ya? Yo te voy a ayudar. Cuenta conmigo para todo, ¿ya? Tranquila, tranquila. Ya, viejito, siéntate. Con este tecito y un sanguchito que te voy a traer si te van a pasar toda la preocupación. Ese día no se me va a olvidar nunca, Olimpia. Tienes que empezar a pensar que hay que agradecerle a Dios que Sebastiáncito haya sido sano y salvo de todo esto. Yo siempre pensé que lo íbamos a encontrar con Vía. Ese fue un verdadero milagro. ¿Viste, pues, viejo? ¿Y tú, que andás desporticando por ahí contra Dios nuestro señor? Si en los momentos que uno menos piensa, el caballero se acuerda de uno. ¿Y lo digo? ¿Qué dijo cuando lo supo? Bueno, no dijo nada porque no pudo, pues. Porque prácticamente no lo veo desde que te fuiste. ¿Y dónde anda? Iba ya a saber uno, pues. Si ya no se aparece por la casa, cuando deciste que no vino a dormir anoche tampoco. ¿Y no te hizo? No, pues, viejo. Nada, pues. Quizá en quién le serán de meter ese cabrón ahora o... Ya, viejito, no se empieza a preocupar de nuevo. ¿Sabí qué? Yo estoy pensando que la que más va a sentir esta huida es Santiago en la María Magdalena. So que tú pene guá, María Jacopé. Ah, porque yo siento que esa está metida en una movida rarúfica por aquí. No se hay mal pensada. Debe haber salido con el llanco, nada más. Ya, Salomé. Tú. Vaya a decir que yo soy una gitana loca. Ay, para serte bien honesta, María Jacopé, yo toda mi vida he pensado que tú estás loca. No seas pesada, Salomé. Esta cuestión es en serio. Ya, que yo te quería decirte que yo estoy echando harto de menos al branco. Ya, esos besos que me daba, esa mano toda grande que me apretaba fuerte. No sea algo así, María Jacopé, que no te acordáis toda la chancha que te hizo ese degenerado. Eh, ah, pero a lo mejor es verdad que lo que tenía con esa chilena no es una cuestión en serio. Y a lo mejor también yo podía perdonarlo. Bueno, si eso sirve para que no quedemos acá, no sería nada de mala idea. No, 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 Jacopé. Aunque tenga deseo, no puedo, no puedo todavía perdonarlo. Pero es verdad, hay que pensar en alguna cuestión. Tú, querida, más inteligente, ¿cómo no se te ha escurrido aquí en tu cabezota? ¿Qué podíamos hacer para no irlo a Santiago? Estoy pensando, estoy pensando. Ya, piensa. Pero no se me ocurre nada. Ay, déjame. Ya, ¿sabí qué? De solo pensar en esa ciudad así, toda grande, llena de vehículos, llena de chileno, me empieza a darme así como una picazón por todo lado, desesperada. No, ya, quédate tranquila. Si ya se me va a ocurrir algo, voy a encontrar algo adentro de esta cabeza que Dios me dio. Porque yo no me voy a ir de este pueblo, ¿me entiendes? ¿Eh? Lo siento, Ángela, pero hoy tú no vayas a salir. Vamos a ver qué cara pone ese Claudio cuando sepa que tú no existís. ¿Sí? Ángela, soy yo, Claudio. ¿Puedo entrar? ¿Qué pasa, Ángela? ¿Me vas a dejar entrar o no? Todavía no estoy lista, Claudio. No importa. Quiero entrar. Eh, espérame abajo, yo no me demoro nada. Pero, Ángela, tú me dijiste que me ibas a recibir en la pieza. ¿Cómo conversamos, Claudio? ¿Ah, en serio? ¿Cómo conversamos, Claudio? Ah, vale. ¿Angelita? ¿Ganaste? ¿Qué te pasa, Mario? Hace rato que no me hablas nada. ¿Y de qué quiere hablar? ¿Del clima? Bueno, yo sé que estás enojado por lo que pasó con Rodrigo, pero... Pero, Mario, ¿por qué no tratas de entenderme? Mire, lo que no aguanto es que lo haya mandado a hablar conmigo para que el gallo me vendiera la pomada de la buena onda. Yo no lo mandé a hablar contigo. El muy Gil trató de convencerme para que nos entendiéramos. ¿Eso hizo? Sí. ¿Y tú qué le dijiste? Bueno, ¿qué quería que le dijera? Lo mandé a la cresta nomás. ¡Ay, Mario, por Dios! Bueno, ¿qué quería que hiciera vos, mamá? ¿Que lo abrazara como si no hubiera pasado nada? ¿Y no has pensado que a lo mejor él necesita otra oportunidad? Mira, lo siento mucho, mamá, pero a mí no me vienen con cuentos. Yo a ese gallo no le creo ni lo que reza. Mario, yo sé que no tengo derecho a exigirte nada, pero... ¿por qué no tratas de entenderme? Yo... necesito a alguien a mi lado y... y por último... me quiero arriesgar. ¿Ok? Ok, arriesgate. Arriesgate todo lo que quieras. Pero a mí no me metas en tu rollo. Y después no andes diciendo que yo no te lo advertí. Juan. ¿Estabas aquí? Sí. Vine a ver a Sebastián. Pero está durmiendo. ¿Y tú? ¿A dónde vienes? Fui a la casa de Yobanca. Quería hablar con ella por... por lo que pasó entre su hija y Sebastián. ¿Tú sabías algo de eso? Tú eres el papá. Tú tienes que saber. Dice que soy el papá, Juan, pero... pero a ti te tiene más confianza. Sebastián te quiere. Sí, 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 Juan, pero... pero Sebastián te considera su amigo. Y tú sabes lo difícil que es ser padre y amigo a la vez. Bueno, sí. Yo sabía que Sebastián estaba interesado en María Salomé. Sí. Pero él también sabía que esa relación no podía ser. ¿Ah? A mí me dijo que era una cosa pasajera, pero por lo visto... ¿Ah? ¿Y de eso fuiste a hablar con Yobanca? Sí. Sí, le fui a decir que... que alejara a su hija de Sebastián. Pero con... con esa gitana bruta no se puede ni hablar. ¿Y si no se puede hablar con ella, ¿para qué fuiste a verla? Bueno, porque tenía que intentarlo, ¿no? O sea, es mi hijo, tengo que preocuparme por él. Pero a ver, ¿qué estás insinuando que... que le... que le... no sé, que la fui a ver a ella? ¿Ah? Toma. Límpiate la boca antes de que la mamá se dé cuenta. Claudio. Discúlpame por haberte hecho esperar tanto tiempo, pero ya estoy lista. ¿Qué pasó, Ángela? Ay, ¿por qué? Tú me dijiste que me iba a recibir en tu pieza, ¿te acuerdas? Ay, sí. Pero es que... Ay, me arrepentí. ¿Querías que pasara algo? Mira, cuando... te llamé por teléfono, yo tenía algo en mente. pero después lo pensé y... Me había pasado cualquier rollo, Ángela. Por un momento yo también. ¿Vamos entonces? Ay, no. No, mira, Claudio, que... ¿Sabes que a mí las cosas así, forzadas, no me gustan? Yo prefiero que sea algo que no sea forzado. ¿Cachai? O sea, si lo quieres. Pero bueno, no tienes por qué ponerte tan triste ahora. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quería presentarte a una persona? Ah, sí. Un amigo, que le he hablado tanto de ti que estoy seguro que va a estar contento de conocerte. ¿Vamos? 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 ¡Ah, Santiago! Pero es que esto no puede ser nada posible, pues, María Jacobé. Ya, se vio una cuestión, Pérgene. Yo nunca había visto a mi Day tan decidida. Ya se le metió aquí, entre medio de las dos cejas, que este lugar era peligroso para los otros. Pero es que hay que hacer otra cosa, entonces, pues, hay que agarrar a todos esos chilenos, darle su merecido, lo más. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, Pérgene! No se trata de eso, ya guárdalo. Tú sabés que a mi Day no le gusta la violencia, y bueno, a mí tampoco. Pero es que entonces, esto es una maldición, pues, María Jacobé. Tiene que haber alguna bruja que lo esté echando una maldición que no quiera que estemos los dos juntos, po. ¡Esta no es ninguna cuestión de maldiciones, Pérgene! Ya, por culpa de ese hombre que quiere ver mal a mi Day. ¡Pérgene! Quizá, ¿dónde vamos a ir a parar nosotras? Es que yo no puedo ser nada que más, Pérgene Jacobé. Me estoy pareciendo a mi dadas, yo, po. ¿Y cuándo te vas? Bueno, mi Day dijo que lo teníamos que irlo lo antes posible. No. Ya. Mañana, Pérgene Jacobé. ¡Ay, Dios! María Jacobé, no me digáis nada, ya la tuvo. Oye, ya, solo imagínate así, piensa cuánto tiempo va a pasar antes de que los otros dos lo volvamos a verlo. Ay, Dios, María Jacobé, no me digáis nada, está gustando, es que es como que, como que me están secando de a poco mi corazón porque no voy a verte nada mucho tiempo, po, María Jacobé. ¡Déjale! No digáis eso. ¿Oye? ¿Qué? ¿Y por qué los dos no hacemos algo mejor para que, para que así después tengamos unos bonitos recuerdos, po? Ya. ¿Y de cuándo algo se te ocurre a ti que me dio hacer los dos gitanos? ¡Ah! ¡Ay! Está feliz que dejármela a mí, mamá, poquita es una preciosa. ¡Ah! 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 Entonces dime alguna cuestión, porque parece que estuviera sola en la carpa. ¿Estáis más contenta ahora que estáis de nuevo bien con el llanco? Ya. Acuérdate que hasta hace poco no queríais ni que se casara. Decías que no estaba enamorado de la María Magdalena y eso... Es verdad, pero ahora las cosas son distintas. Ojalá que el llanco sea feliz. Eso es lo que debiste haber deseado desde el comienzo. Pero me guía de no creas que no fue eso lo que siempre quise. Lo que pasa es que, de todas maneras, hay cosas que siempre es bueno aclarar. ¿Como cuáles? Bueno, cuestiones. Pero son cosas que hay que olvidar. Lo importante es que nos arreglamos y ya. De todas maneras, parece que se arreglaron mucho. Yo llegué a tomar la cuestión para la chacota. Cualquiera que lo viera diría que entre ustedes, no sé, hay como algo más que la amistad. Es tontera que decí, Merquiade. Es que no comprendo, Bardomero. Si él fue el que me traicionó a mí, ¿sabí? Él fue el que me hizo que me fuera de aquí y que me alejara de lo que yo más quería en el mundo. ¿Y sabéis lo que hace? Va a mi casa, habla más de mí, habla más de mi hija y después me besa. ¿Qué hay en la cabeza de Rafael que hace que todavía siga haciéndome tanto daño? A ver... Cálmate, Jován. No le des tanta importancia a lo que pasó. Él tuvo el impulso de besarte y lo hizo. Mal que mal, él es un hombre y tú eres una mujer bonita a la cual él quiso mucho. Eso no es verdad. Rafael nunca me quiso a mí, ¿sabí? Si él hubiera sentido algo por mí, Bardomero, las cuestiones habrían sido bien diferentes, ¿o no? Mira, podrían haber sido peor. Eras una gitana y lo sigues siendo. Habrías tenido problemas si esa relación hubiese seguido adelante. La vida entre chilenos y gitanos no es fácil. Siempre queda la sombra de... de haber traicionado a tu pueblo. Aunque haya sido por amor. ¿Y tú cómo se mía eso, Bardomero? Este. ¿Quién es? Soy yo, Bardomero. Quiero presentarle a alguien. Pasa, muchachos. Ah, veo que tiene visita. Yo quería presentar a la Ángela. Adelante, paisano. La gitana no mordimos, ¿sabí? Esa mujer que te tiene latiendo al corazón, ¿eh? Venga, pasa. Eres don Bardomero, el amigo que quería que conocieras. ¿Y qué le pasó a esa chilena? Parece que hubiera visto al demonio. No sé, se debe haber asustado. Disculpe, don Bardomero, después nos vemos. ¿Bardomero? Ese no es hijo de la paisana Adela. Yo lo conozco, ¿sabí? Detesta a los gitanos, igual que su madre. No, no, sí. Es un buen cabrón. Un poco mal enseñado, mamá. Pero todavía tiene arreglo. ¿Se te pasó un poco la penita? ¿Ya? Lo que no se me va a pasar nunca, ¿sabís lo que es? Son las ganas de saber qué hay dentro del corazón de Rafael. ¿Qué hace que él me odie tanto y al mismo tiempo me bese como si el tiempo no hubiera pasado? El chaval. El chaval. Bueno, si tenemos harto, ¿para qué? ¿Vos estás? ¿Qué? ¿Tú no has salido de la Javiera por ahí? ¿No la has visto? Sí, me dijo que iba a dar unas vueltas. ¿Unas vueltas? Al tirito los atiendo. ¿Y tú no la has notado medio rara? ¿Rara no? Anda igual que siempre nomás. No, si yo la conozco a esa, anda patás con el caracho. ¿No te ha dicho Nati? ¿Por qué me ibas a decir algo a mí si tú eres su tía, por favor? No, no sé, pues a lo mejor te agarró confianza, pum. Jura, ideas tuyas nomás. ¿Tú sabés cómo son las chiquillas? ¿Se te olvidó? ¡Oh! ¡Qué pesado! Yo lo atiendo. Ulises. ¿Qué? Cuidado con las peleas, ya. ¿Qué, Ufánita? ¿Cómo estás? Hola, Rodriguito. Siéntese nomás. Gracias. ¿Qué tal? Aquí estoy, por lo más bien. ¿Acaso no se me nota? Sí, te notaría mejor si anduvieras acompañado. Tranquilo, socio. Despacito por las piedras. Cuando yo me propongo algo con una mujer, lo consigo. Y ahora tráeme un chop. Ángela, espera, espera. Voy a mi pieza. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que me da miedo la gitana. Eso me pasa. Bueno, bien, pero no por eso te vas a ir a encerrar. Podemos tomarnos algo, no sé. Ay, no, Claudio. ¿Sabes qué? Dejémoslo para otro día. Yo no tengo ganas. ¿Para otro día? Ángela, yo me paso la semana entera pensando en ti y esperando verte. Yo también. Pero de verdad que no tengo ganas. Bueno, ¿y entonces cuándo? Ay, mira, yo te llamo. Ah, y... A lo mejor mañana voy a viajar. ¿Qué? Pero va a ser por poquito tiempo. Bueno, con mayor razón deberíamos pasar la noche juntos, Ángela. Claudio, mira. Ya te dije. No quiero y no tengo ganas. De haber sabido que estás esa gitana malnacida y te haré llevar a otra parte. Claudio. No vuelva a hablar así de ella. ¿Pero qué te pasa? Primero me dices que te da miedo y ahora la defiendes. Ay. ¿Sabes lo que me pasa? Que... Estoy confundida. Quiero estar sola. Ay, por aslito. ¿Cómo se te ocurren esas cuestiones tan divertidas? A mí... A mí ya se me había olvidado lo chistoso que era. Es que no soy chistoso, Vinca. Lo que pasa es que mi amor por ti me hace bueno pa' la talla. Ya, 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 por aslito que puede llegar el perjamb. No, si el perjamb no va a venir, Vinca. Ahora que se rompió el compromiso del branco con la María Jacobé, el perjamb va a querer pasar pegadito a ella. Así como yo quiero estar pegadito a ti. Ya, ya, laslito, ya, poros, ya, el cargante. ¿Cómo que cargante, Vinca? ¿Acaso no te gustó la comida? ¿No te acordás de los viejos tiempos? Ya, bien, mangochito. Y no fueron nada tan terribles, ¿no? Yo, no fueron nada terribles. Y a mí me gustó mucho que viniera y lo pasé muy bien. ¿Viste? ¿Viste, Vinca? Que yo tengo razón cuando digo que estamos hechos del uno para el otro. Que nada en el mundo nos va a separar. Yo nunca quise separarme de ti, laslito. ¿Fuiste tú el que me obligó? Bueno, pero ahora es distinto. No me neguís tu amor. No me neguís tu amor. Yo, Claslo, yo esta vez quiero estar bien, bien preparada. Así que si de verdad querés volver conmigo, voy a tener que tener mucha paciencia. No creáis que eso es un rechazo. Es solo que yo quiero estar preparada. Y a lo mejor, a lo mejor mañana me da ganas de estar otro ratito así contigo. Tú me entendís. ¿Y cómo voy a saberlo? Todavía tengo ese celulítico que me diste. Así que espera mi llamado nomás. Hola, Yovanka. Sarzán, cura. Disculpa que venga a esta hora, pero tenía que hablar contigo, ¿sabí? No, no te preocupes por la hora. Todavía es temprano. ¿Pasa algo? Bueno, sí, que Rafael estuvo en mi casa por lo que pasó con Sebastián y con mi hija. ¿Tú sabías esa cuestión? Y sabí que le echa toda la culpa a la María Salomé. ¿Y eso te tiene mal? Ah, es que me da mucha rabia que le eche toda la culpa a mi hija. ¿Por qué hace eso? Sabí, yo creo que él piensa que siente que a lo mejor se está repitiendo lo que nosotros vivimos hace todo esto año, sabí. Pero no tiene nada que ver, Juan, porque los otros nunca los dimos un beso así delante de todo el mundo, jamás, no. Pero bueno, el tiempo pasa, serán las modernidades del futuro, digo yo. El punto es, Juan, que la historia no puede volver a repetirse en nuestros hijos. Pero al parecer la historia vuelve a repetirse, Yovanka. A pesar de nosotros, nos gusta o no, para bien o para mal. Bueno, pero eso no puede pasar. Mi hija no puede enamorarse de un chileno menos de Sebastián. Ellos son... ¿Ellos son qué? Bueno, ellos son el mejor ejemplo de que esto no puede volver a pasar. Yo no quiero que mi hija sufra como sufrí yo. ¿Y eso de los besos también te incluye a ti? ¿De qué estáis hablando? No entiendo. Hablo de lo que vi hoy día en tu casa, Yovanka. Tú te estabas besando con Rafael. ¡No, no, no, no y no! ¡Nosotros no nos vamos a ir de mejillones! No gritáis tanto, Salomé, que me duele la oreja. Es que nosotros no nos podíamos ir a Santiago, ¿me entiendes? ¿Y tú crees que yo tengo deseo de irme? Ya, tú debíais haber pensado más de todas estas veces antes de meterte con ese chileno. Ya. De blama, encima le fuiste a dar un beso justo frente a mi ley, con razón lo querés sacarlo de aquí. ¿Hasta cuándo te voy a tener que explicar, María Jacopé? Yo no le di el beso, él me lo dio a mí, me lo dio, ¿me entiendes? ¡Tú te dejaste! Y ni una cuestión. ¡Que te tires de coger! ¡Déblamelo, déblamelo! ¡Déblamelo! ¡Estáis loca! ¿Queréis saber lo que pasa, Maidalena? ¡Pasa que esta es una gitana loca! Yo no tengo la culpa de que Miguel lo haya metido a Santiago. ¡No te ni la culpa! ¡Tú debías a llorarte sola! ¡No, por qué! ¡Yo tengo una idea buena! ¡Esta idea está buena! ¿Cuál es? ¡A ti habría que encerrarte bajo siete diapes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Bebla, mira! No es bueno que nosotras estemos ahora una en contra de la otra. Si ninguna de las otras se quiere ir de este pueblo, bueno, tenemos que pensar en alguna cuestión para impedirlo. Yo he estado pensando, pero no se me ocurre nada. A mí tampoco. Ay, espera, 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 espera. Mira, si el destino no quiere que nosotras lo vayamos, algo va a ser para ayudarlo. Yo estoy segura de eso. ¿Y tú cómo supiste eso, Juan? ¿Estabas ahí? Sí, y por supuesto no quise interrumpirlo si me fui. Bueno, ese beso que tuviste no tiene ninguna importancia, ¿sabes? Lo que pasa es que tu hermano es un propasado, eso es lo que pasa. Está bien loco para hacer las cuestiones que hace. ¿Y eso te molestó? ¿Acaso lo dudáis? Yo no sé qué pensar, Jovanca. En fin, este es un problema entre tú y Rafael, yo no tengo nada que ver. Bueno, es mejor que me vaya. Y, Sabí, si tú llegáis a descubrir qué hay dentro de la cabeza de Rafael, te voy a pedir que por favor me lo digáis porque... porque está fuera de mi entendimiento esa cuestión. Tampoco entiendo nada. En eso estamos iguales. Nunca he podido entender realmente qué es lo que pasa en la cabeza de Rafael. Y menos ahora, después de lo que vi hoy día. Juan, lo que tú viste no tiene ninguna importancia. Para mí, Rafael, es el pasado. En fin, lo importante es que uno haya dicho la verdad y que haya sido honesto. Bueno, eso con tu hermano no es fácil, Sabí, no es nada fácil. Sabí, Juan, te voy a pedir una cuestión. Te voy a pedir que hablé con Sebastián, que le apliquí, que no se acerque mal a María Salomé, que tiene que olvidarse de ella. Mira, tu sobrino me cae muy bien y no me gustaría verlo sufrir. Él lo sabe muy bien, Yovanka. Él sabe perfectamente que esa relación no tiene ningún futuro. Pero es terco, igual que su abuela. Bueno, entonces va a sufrir. Porque mi hija se va mañana. Las tres se van. Buenas noches. ¿Papá? ¿Se puede? Sí, sí, claro, pasa. Ven, aquí quiero mostrarte algo. ¿Qué cosa? Es algo que tiene mucho valor para mí. Y fue lo que me salvó la vida en el mar. A ver, ¿de qué estás hablando? De esto. ¿Y quién es esto, a ver? Es un amuleto para la buena suerte. Me lo regaló la María Salomé la vez que nos conocimos. ¿Qué voy a tener que hacer para sacarte esa gitana de la cabeza? ¿Pero qué pasa? ¿Papá, acaso tú no guardas también un amuleto que te dio Yovanka? Eso es muy distinto. ¿Y también te salvó la vida? ¿O se te olvidó? Bueno, yo pensaba que podíamos compartir este secreto los dos. Sin esto, yo no estaría aquí hablando ahora contigo. No, Sebastián. Yo quiero pensar que gracias a Dios tú estás fiel, no a otra cosa. Papá, yo quiero a esa gitana. Bueno, vas a tener que olvidarte de ella. ¿Y tú te olvidaste de Yovanka? Ya. No quiero hablar de eso, Sebastián. ¿Ya? No quiero hablar de eso. Ya, perdona. Ay, mira. Yo quiero estar contento porque tú estás vivo, estás sano y salvo aquí de nuevo con nosotros. No por otra cosa, ya. Ya. Buenas noches. Buenas noches. No. ¿Y a usted de qué le pasa? A ver, ¿le comieron la lengua a los ratones? ¿Por qué están tan calladitas? No. No lo queremos irlo a Santiago, male. Vichiro yoc. Hombre, mangate hacha tuya. A de ya estar, sajunturi. Yo tampoco quisiera tener que hacer esto. Ustedes saben lo que me cuesta alejarme de ustedes, ¿cierto? Pero es por su bien y es por poco tiempo, nada más. Ya, lo que a mí no me entra aquí adentro de la cabeza, male, es por qué lo tenemos que ir las otras solas. Además, ¿por qué tú te querís quedar en un pueblo donde nadie te quiere? Cuando llegue el momento, vaya a tener toda la explicación que quería escuchar. Pero ahora tienen que obedecer a su madre. No, male. Quieren hacer preguntas. No es justo, male. Yo pensé que tú confías en los otros. Confío en ustedes como mis propios ojos, ¿saben? Por lo mismo, yo no quiero que estén en un lugar donde pueden hacerle mal. ¿Y si a ti te pasa algo acá solita? ¿Qué hacemos los otros allá tan lejos? A mí no me va a pasar nada. No pensé en eso, María Salomé. Yo quiero que estén bien seguritas en Santiago. Y cuando llegue el momento, lo vamos a juntar, las cuatro. Va a ser por un par de semanas, nada más. Ya, toda esta cuestión es por lo que hizo la María Salomé, ¿cierto? No, no digáis eso, no es así, no es verdad. Bueno, quiero que estén listas las doce porque el avión sale a las dos. Así que mejor vayan yendo a su pieza, arreglan sus cuestiones, la ropita, los baúles. Y después quiero que vayan al campamento para despedirse del abuelo. ¿Estamos de acuerdo? No, male, no es justo. Ojalá nunca lo hubiéramos venido de España. Esta cuestión no estaría pasando. Ojalá nunca te hubiera fijado en ese chileno de pacotilla. ¡Vaya a seguir, Jacobé! ¡Dejen! ¿Hasta cuándo? ¡Salsán, paisana! ¡Salsán, pues! Aquí te traigo mi plumón para que me lo deje impeque. ¿Cómo no? Pues más en pasca. ¿Y? ¿Cómo le va en el negocio a la suerte ese? ¡Uy, de lo más bien, gracias a Dios! Mira, siempre así. Mientras más mal está la cosa para la gente, más vienen a preguntar por su suerte. Para ver si la pueden cambiar, ¿me entiendes? Lo que es a mí, mamá, pasca, me está bajando la tincada que voy a tener que cerrar el negocio. Porque ahora parece que ni ropa sucia tiene la gente. Tenés que tener paciencia, paisano limpia. Mira, si uno es una buena persona, siempre va a venir una ayudita de algún lado, ¿me entiendes? Sí, paciencia es lo que nunca me falta, oiga. ¿Y tú no querés saber qué es lo que tiene el destino preparado para ti? Fíjense que no me interesa mucho, ¿eh? Ah, pero una miradita rápida que me voy a demorar. ¿Y cuánto me costaría la gracia? Bueno, una... un pequeño descuento por el lavado del plomón. Trato hecho. Ya, dame tu mano derecha. A ver. ¿Qué pasa? Aquí hay algo que no es nada muy bueno. Ah, eso, ¿no? Esa rayita me la hice el año pasado picando cebolla. No, esta es la línea de los hijos. Aquí tú tienes tu hijo que ha crecido como una rama chueca. Tenés que tratar de enderezarlo, porque si no se puede quebrar en cualquier momento. ¿Cómo? ¿Y qué quiere decir con eso? Eso es todo lo que yo te voy a decir, paisana. Oye, mamá, pasca, pero Rodrigo anda en malos pasos, ¿entonces? Tú tienes que ponerle ojo, mucho ojo de madre. Y manos firmes. Y no te voy a avalar más por ahora. Tengo que ir a mi consulta. Pero mamá, pasca, dígame. Oiga, oiga, se le quedó el papelito. Mi hijo es como una rama chueca que se puede quebrar. Sí. ¿Y eso no va por el descuento? 536.478. 124.509. 345.204. Ay, no, ay, no, de nuevo, vamos de nuevo de arriba. ¿Qué pasó, se equivocó esta vez? Sí, 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 vamos. Pero jefe, concéntrese, por favor, si es la cuarta vez que se equivoca, pues. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así tan desconcentrado? No sé, no sé qué me pasa, no sé. Ah, ¿es por lo de su hijo Sebastián? No, pero olvídese de eso, si el Sebastián llegó sano y salvo. Está bien, no se preocupe más, pues. Sí, gracias a Dios que está vio, si no en este momento estaríamos reventando una desgracia. Sí, sería terrible, oye. ¿Quién la Rosario? Ah, era eso lo que lo tenía, sí. La he hecho de menos, ¿cierto? No, no solamente la he hecho de menos, la necesito. Ella desaparece y yo me pongo a hacer estupidez. ¿Cómo estupidez, jefe? No, nada, nada, escudero, no te preocupes. El problema es que ni siquiera se preocupó de lo que le pasó a Sebastián a esta niñita. Pero es que a lo mejor no se enteró, pues. ¿Cómo no se va a enterar si lo sabía todo el mundo? La única razón por la cual no se puede haber enterado es porque anda con la cabeza metida en otro lado. Eso es lo que yo pienso, que la Rosario anda en malos pasos. Puede ser, ¿eh? Sabe que yo a usted hace tiempo que le ofrecí mis servicios como espía, pero con tanto jaleo usted no tuvo tiempo de reflexionar sobre mi proposición. Entonces empieza ahora. ¿Estás seguro? Sí, yo necesito saber en qué anda la Rosario. Si ella no vuelve conmigo, yo no sé de lo que voy a ser capaz de hacer, escudero. ¡Bú! ¡Ay! ¿Y tú, oye, qué te habías hecho? Si ya ni se te ve en la casa ya. Ah, andaba por ahí, por ahí. ¿Cómo por ahí? Tu papá andaba preguntando por ti. Estaba preocupado porque ya a ti no se te ve ni la sombra ya. Mire, mamita, no soy ningún cabro chico para que me andes controlando, ¿entiendes? Ojalá te comportara ahí como un hombre entonces, pues, Rodrigo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero hacerte una preguntita nomás, Rodrigo Cordero. ¿Tú andas metido en algo turbio? No, mamá, ¿cómo se le ocurre? No, oígale ceras, por favor. Como ya ni se te ve en la casa ya. Oye, dígame una cosa. ¿Alguien le vino con un cuento por ahí? Nadie. Solo te pido, Rodrigo, que no hagas nada de lo que te puedas arrepentir después. Yo y tu papá ya no estamos en condiciones de andar a la siga tuya como antes, ¿entendiste? Señorita Rosario, estoy tan limpia. Tranquila, tienes que estar tranquilita. Ahora, todo depende de lo que diga el médico. Te voy a hacer un par de exámenes y listo. ¿Javiera? ¿Y tú? ¿Y por qué estás sin uniforme? Hoy día no voy a ir al colegio, tía. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Lo que pasa es que hoy día tenemos clases extra programática. Vamos a salir a terreno. Ah, ya. Cuídemela en todo caso, señorita Rosario, porque esta pajarita anda con la cabeza en las nubes últimamente. Sí, no se preocupe, yo la cuido. Ya, vamos. Seguí, que le vaya bien. ¿Zarzános, Javiera? Franco. ¿Vamos, Javiera? ¡Ranco! ¿Qué querés? ¿Desayunito? Sí, sí, desayuno, Ophelia. Te vas a servir un café bien cargado, venday medio pajarón, parece. ¿Qué? Te vas a servir un café bien carajo, porque no lo dejamos de vestir. Pero no tengo que servir un café bien carajo, nada más, pero no hay un café bien carajo, esceso que lo que buscan de vestir. Libreta de ahorro para la vivienda. ¿Zaita? ¿Socibre? ¿Me podía explicar qué significa esto? Mala de la pura ni, pura ni taisa cindí. Murni, chari, chaca y muclem la nebori. Mala de la pura ni, pura ni taisa cindí. Veni, robaba, besaba, sababa, arcana de plazo de cancera. Veni, robaba, besaba, sababa, arcana de plazo de cancera. Mala de la pura ni, pura ni, pura ni, pura ni, pura ni, pura ni.